De Leandro Nimo y Charlotte Canigia A ver como viene esto Música maestro Vamos Vamos Charlotte Vamos Charlotte Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelva No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¡Pues no puedo arrepiento de este amor! No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste ¡Oh! ¡Bueno! ¡Viva! 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 Yo quiero llegar más alto con la música Yo quiero que la gente cante mis canciones Yo soy Gilda No debemos de pensar que todo es diferente Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que se hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo ¡Pero bueno! Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor ¡Bravo! ¡Buenos señores!